Your love, don't make me tell you again Agradezco a Dios y al cielo por todas las mañanas Verte despertar Verte abrir tus ojos negros con esa mirada tierna que me llega a iluminar Es que tú eres mi pilar, mi razón de ser, mi complemento Es todita la verdad, así lo siento Es que tú eres la mujer que yo esperaba Con todo el alma mía, bonita, chiquilla Es que tu amor despertó en mí Cosas que no sentía tan linda mi vida Por eso quiero amarte hasta el final de mis días Y voy a respetarte, de eso no dudes mi niña Es que tu amor despertó en mí Ay mariposita tan linda mi vida Es que tu amor despertó en mí Cosas que no sentía tan linda mi vida Por eso quiero amarte hasta el final de mis días Y voy a respetarte, de eso no dudes mi niña Adiós Adiós Con mi compadre, con Gito Celedón Los Sabaneros y Ricky Go Capaz Con mi compadre, con Gito Celedón Con mi compadre, con Cold Car Con mi compadre, con mi compadre